¿Qué es la inteligencia emocional? ¿En qué consiste? Siempre hemos escuchado decir que el coeficiente intelectual, el IQ, es un buen indicador para saber si una persona será exitosa o no en la vida. La puntuación del test de inteligencia, decían, podría establecer una relación fuerte entre el desempeño académico y el éxito profesional. Eso no es así, es incorrecto, pero nos ofrece una imagen sesgada e incompleta de la realidad. De hecho, los investigadores y las corporaciones empezaron a detectar hace varias décadas que las capacidades y habilidades necesarias para tener éxito en la vida eran otras que iban más allá del uso de la lógica y la racionalidad. Y estas capacidades no eran evaluables mediante un test de inteligencia. Es necesario tener en cuenta una concepción más amplia de lo que son las habilidades cognitivas básicas, aquello que entendemos que es la inteligencia. Prueba de ello es que empezaron a ganar terreno algunas teorías de la inteligencia que intentaban comprenderla desde ópticas diferentes como la teoría de inteligencias múltiples de Gartner, la teoría de Cattell y el que explicaba la diferencia entre la inteligencia fluida y cristalizada o la inteligencia emocional que popularizó Goleman. Las emociones juegan un papel vital en nuestro día a día. Si pensamos detenidamente en la trascendencia de nuestras emociones en nuestra vida diaria, nos daremos cuenta rápidamente que son muchísimas las ocasiones en que éstas influyen decididamente en nuestra vida, aunque no nos demos cuenta. Por ejemplo, compré mi coche haciendo cálculos sobre la rentabilidad y lo comparé con otros modelos y marcas, o simplemente me gustó elegir a mi pareja porque objetivamente es la mejor opción, o simplemente me encanta. Pues bien, gran parte de nuestras decisiones son influenciadas en mayor o menor grado por nuestras emociones. Ante esta realidad, cabe resaltar que existen personas con un dominio de su faceta emocional, muchísimo más desarrolladas que otras, y resulta curiosa la baja correlación entre la inteligencia clásica, esta que está relacionada con lo lógico y lo analítico, y la inteligencia emocional. Aquí podríamos ejemplificar esta idea sacando a colación el estereotipo de estudiante matado, esos matados que sacaban puros 10 a los cuales tal vez llegamos a envidiar, esta máquina intelectual capaz de memorizar datos y llegar a las mejores soluciones lógicas, pero con una vida emocional y sentimentalmente vacía. Por otro lado, podemos encontrar a personas cuyas capacidades intelectuales son mucho más limitadas, pero en cambio consiguen tener una vida exitosa en lo que se refiere al ámbito sentimental e incluso en el ámbito profesional. Este par de ejemplos sirven para percatarnos de que es necesario prestar más atención a esta clase de habilidades emocionales que pueden marcar nuestra vida y nuestra felicidad, tanto más que nuestra capacidad para sacar las mejores notas en un test de inteligencia convencional. Para eso es importante profundizar en la inteligencia emocional. ¿Pero cuáles son los elementos de la inteligencia emocional? El gran teórico en la inteligencia emocional, el psicólogo estadounidense Daniel Goleman, señala que los principales componentes que integran la inteligencia emocional son los siguientes. Primero, el autoconocimiento emocional o la autoconciencia emocional. Se refiere al conocimiento de nuestros propios sentimientos y emociones, cómo son, cómo influyen. Y esto es importante conocerlos en la medida que nuestro estado anímico puede llegar a afectar nuestro comportamiento. ¿Cuáles son nuestras capacidades y cuáles son nuestros puntos débiles? También es importante conocerlos. Mucha gente se sorprende de lo poco que se conocen a sí mismos. Es decir, por ejemplo, en mi generación y las de atrás, somos analfabetas emocionales. Nadie nos enseñó a detectar nuestras emociones, a saber si estamos contentos, si estamos tristes. Incluso nos enseñaron a suprimirlas. Por lo cual, cuando te preguntan cómo te sientes, contestamos el clásico bien, mal, más o menos, y no un triste, enojado, estoy tranquila, estoy feliz. Generalmente no las identificamos. Por ejemplo, este aspecto nos podría ayudar a no tomar decisiones cuando estamos en un estado psicológico poco equilibrado, tanto si nos encontramos demasiado alegres y excitados, como si estamos tristes y melancólicos. Estas, las decisiones que tomemos, estarán debiadas por la poca racionalidad que estemos experimentando en este momento. Así pues, lo mejor será esperar unas horas o días hasta que volvamos a tener un estado mental relajado y sereno, con el que será más sencillo poder valorar la situación y tomar decisiones mucho más razonables. En segundo lugar está el autocontrol emocional o la autorregulación. Este autocontrol emocional nos permite reflexionar y dominar nuestros sentimientos o emociones para no dejarnos llevar por ellos ciegamente. Consiste en saber detectar las dinámicas emocionales, saber cuáles son efímeras y cuáles son duraderas, así como en ser conscientes de qué aspectos de una emoción podemos aprovechar y de qué manera podemos relacionarnos con el entorno para restarle poder a otras que nos dañan más de lo que nos beneficien. Por poner un ejemplo, no es raro que nos enfademos con nuestra pareja, pero si fuéramos esclavos de la emoción del momento estaríamos continuamente actuando de forma irresponsable o impulsiva y luego nos arrepentiríamos, o sea, sería jugar en contra de nosotros. En cierto sentido, buena parte de la regulación de las emociones consiste en saber gestionar nuestro foco de atención de manera que no se vuelva contra nosotros y no sabotee. Se ha observado que la capacidad de autocontrol está muy ligada a la habilidad a la hora de utilizar el lenguaje en muchos aspectos. Saber gestionar adecuadamente las propias emociones depende de encontrar narrativas que nos permitan priorizar más unos objetivos a largo plazo que otros que tienen que ver con ceder a los impulsos de lo inmediato. Esto encaja con el hecho de que la inteligencia emocional comparte y tiene mucho en común con la inteligencia verbal, tal y como se ha visto al analizar las puntuaciones en las pruebas de inteligencia de muchos individuos, ambos constructos psicológicos se solapan mucho. En tercer lugar está la automotivación. Enfocar las emociones a sus objetivos y metas nos permite mantener la motivación y establecer nuestra atención en metas en vez de en obstáculos. En este factor es imprescindible cierto grado de optimismo, iniciativa, de modo que tenemos que valorar ser proactivos y actuar con tesón y de forma positiva ante los imprevistos. Gracias a la capacidad de motivarnos a nosotros mismos para llegar a metas que racionalmente sabemos que nos benefician, podemos dejar atrás aquellos obstáculos que solo se fundamentan en la costumbre o el miedo injustificado a lo que pudiera pasar. Además, la inteligencia emocional incluye nuestra habilidad a la hora de no ceder a las metas a corto plazo que pueden llegar a eclipsar los objetivos a largo plazo. En cuarto lugar, el reconocimiento de emociones en los demás o lo que llamamos empatía. Las relaciones interpersonales se fundamentan en la correcta interpretación de las señales que los demás expresan de forma inconsciente y que a menudo emiten de forma no verbal. La detección de estas emociones ajenas y sus sentimientos que pueden expresar mediante signos no estrictamente lingüísticos, como puede ser un gesto, un ademán, una sonrisa, esto nos puede ayudar a establecer vínculos mucho más estrechos y duraderos con las personas con las que nos relacionamos. Además, el conocer las emociones y sentimientos de los demás es el primer paso para comprender e identificarnos con las personas las personas que tenemos cerca y saber qué nos están expresando. Las personas empáticas son las que en general tienen mayores habilidades y competencias relacionadas con la inteligencia emocional. En quinto lugar, encontramos las relaciones interpersonales. Esto se refiere a las habilidades sociales. Una buena relación con los demás es una fuente imprescindible para nuestra felicidad personal e incluso en muchos casos para un buen desempeño laboral. Y esto pasa por saber tratar y comunicarse con aquellas personas que nos resultan simpáticas o cercanas, pero también con personas que no nos sugieren muy buena vibra. Una de las claves de la inteligencia emocional es saber cómo acercarse y cómo poder salir bien librado a pesar de que sean espacios no muy favorables. Y es que este tipo de inteligencia está muy relacionado con la inteligencia verbal, de manera que, como dije anteriormente, se solapan entre sí. Esto puede ser debido a que parte del modo en el que experimentamos las emociones está mediado por nuestras relaciones sociales y por nuestra manera de comprender lo que dicen los demás. Así, gracias a la inteligencia emocional, vamos más allá de pensar en cómo nos hacen sentir los demás y tenemos en cuenta además que cualquier interacción entre seres humanos se lleva a cabo en un contexto determinado. Quizás si alguien ha hecho un comentario despectivo sobre nosotros es porque siente envidia o porque simplemente necesita basar su influencia social en este tipo de comportamientos. En definitiva, la inteligencia emocional nos ayuda a pensar en las causas que han desencadenado que nosotros, que los otros, se comporten de un modo con el cual tenemos sensaciones desagradables y a partir de ahí decidir cómo nosotros decidimos reaccionar ante lo que los demás digan o hagan. Es decir, tomar el control de nuestras emociones y decidir cómo queremos actuar. En conclusión, el saber identificar las emociones en nosotros mismos, identificar el mensaje que traen porque todas las emociones son buenas para nuestro beneficio aunque no sean tan agradables siempre tienen un mensaje. Tal vez el miedo nos ayude a movilizarnos, la tristeza a contraernos para poder respetar que estamos tristes, la alegría también, saber y poder exacerbar más la alegría el hecho de que podamos identificarla nos ayuda a poderla disfrutar más. Todas estas emociones nos pueden ayudar en nuestro día a día y con las relaciones con los demás si sabemos identificarlas, si sabemos tramitarlas en nuestro beneficio y en nuestra convivencia en nuestro mundo, en nuestro contexto. Espero que esta información les sea de utilidad. Muchísimas gracias.